Todo lo que necesito para superar este grave dolor Que me des un beso en la boca, mi amor Todo lo que necesito para superar este grave dolor Que me des un beso en la boca, my girl Y es que yo no sé cantar, ni siquiera sé escribir Pero me ganan las fuerzas de hacer cosas por ti Yo no sé tocar, ni tampoco producir Pero me da igual a ser el tonto si te veo feliz Yo no tengo un abdomen como Schwarzenegger Yo no tengo mansiones como Rockefeller Solo tengo estas manos que al tocarte Quiero que te eleven por lo menos hasta el piso eleven Todo lo que necesito para superar este grave dolor Que me des un beso en la boca, mi amor Todo lo que necesito para superar este grave dolor Que me des un beso en la boca, my love Eres la que me sube a la cima, la que sostiene mi silla La que aguanta arriba del todo mi barbilla La que propaga mis sentidos, un bienestar exquisito Me quito el sombrero contigo, mujer y grito Que no es cuestión de fama, de dinero, mujeres Es simplemente por ser buena gente yo te quiero Por cuidarme sin pasarme la factura me he vencido Por hacer de mí un hombre y no un mendigo Ahora que la lluvia limpia todas, todas mis heridas Ahora que el aire sopló toda mi agonía Ahora que quemé en el fuego la melancolía Ahora soy feliz porque tú duermes a la histomía Que la lluvia limpia todas mis heridas Que el aire sopló toda mi agonía Que quemé en el fuego la melancolía Ahora soy feliz porque tú duermes a la histomía Todo lo que necesito para superar este grave dolor Que me des un beso en la boca, mi amor Todo lo que necesito para superar este grave dolor Que me des un beso en la boca, my love Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Gracias por ver el video